¿Qué es el heno y el alfalfa? Estamos en un campo alfalfero para hablar algunas temáticas de lo que es el heno y alfalfa y cómo obtener alta calidad. El heno es conservar un forraje de alta calidad como es la alfalfa a partir de un principio de que esté bien seco, un principio físico. Se le dice que esté bien seco, entonces no respiran las células y no hay actividad microbiana. Entonces los hidratos de carbono solubles, es decir, la energía, la proteína, toda esa riqueza que tiene el forraje, le llega a la boca del animal y se convierte en forma eficiente en kilos de carne y litros de leche. El 70% de los nutrientes del alfalfa está en la hoja. Entonces a lo largo de este proceso que integra tres etapas fundamentales que son el corte, el andanado o confección de gavillas y la confección finalmente de los rollos, megafardos o fardos, son esas tres etapas fundamentales y en cada una de ellas que vamos a cuidar. Cuidar que se seque rápido, que se mantenga seco y poder confeccionar esos rollos y megafardos sin que se caiga en ningún momento la hoja, que es donde está la riqueza que queremos que después se transforme en kilos de carne o litros de leche. Si mencionamos estas tres etapas, el punto inicial es el corte. Un sistema de corte de cegado, cegadora con acondicionador, es fundamental frente al de hélice desmalizadora. Tiene tres beneficios esenciales frente al otro, que es el de generar un corte más prolijo, más neto, lo que permite que la planta cicatrice más rápido y en los pocos días ya esté produciendo de nuevo tejido y a la vez le genera menos espacio de ingreso de patógenos. Otro beneficio que tiene es generar menos pequeños tamaños de material que quedan caídos, que se llama repicado, y eso no lo puede recoger el recolector de la rota, la mega o la enfardadora. Y un beneficio más es la posibilidad que aporta la cegadora con acondicionadora de que detrás de ella vienen unos rodillos que quiebran los tallos y le dan nuevas posibilidades de perder rápido la humedad, que nos acordemos que el principio de la conservación es que se seque rápido. Entonces esos tres beneficios hacen de que no se discuta que hay que adoptar este sistema de corte, que a la vez se paga solo porque en un año se gana un corte por año respecto a una hélice descegadora y se gana más de 557 kilogramos de proteína bruta por hectárea, de acuerdo a lo que hemos hecho en Saldo de Anita Manfredi. Y otro factor fundamental es el momento del corte, que la alfalfa tiene que encontrarse en botón floral a 10% de freración. Y mirar el pronóstico del tiempo en el corto plazo, que en general no le falla en los próximos 5 días, ¿cómo va a estar? Si tengo esa ventana de sol que necesito para que seque. La segunda etapa de tres es un poquito más corta la recomendación, pero el rastrillo o el andanado es muy importante tener en cuenta la humedad con la que se lo hace. La humedad de hacerlo entre 35 y 30% de humedad y no cuando está muy seco. Si lo pasamos cuando está muy seco, se cae toda la hoja. Entonces eso y la velocidad de Amanse no superar más de 7, 8 kilómetros por hora, porque cada kilómetro por hora extra que hagamos, perdemos 5% de material y la mayoría es hoja. Entonces la confección de rastrillos de andanas va a utilizar el rastrillo muy bien, porque puede llegar a ser responsable hasta el 30% de las pérdidas durante la edificación, pero a la vez es un gran aliado si lo uso bien. Y finalmente la última parte del proceso es la confección de rollo, fardos o mega fardos, que allí también nuevamente la humedad es el punto crítico. Si trabajamos bajando de humedad en la confección desde 19 a 13% de humedad, es increíble como se van disparando las pérdidas. Es decir, para que nos acordemos, menos del 13% de humedad se cae la hoja y eso no nos sirve para tener un heno de alta calidad.